El corredor etíope Keneniza Bekele rompió la racha de victorias registradas por fondistas de Kenia desde 2010, al imponerse en el Maratón de Berlín, que contó con la participación de 350 y 450 mexicanos. Entre los participantes destacó la presencia de la embajadora mexicana en India, Melba Priya, que corrió para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. La Liga Nacional contra el Cáncer, uno de los socios del Maratón, ha iniciado una campaña de recolección de fondos que se donarán a la Sociedad India contra el Cáncer y a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños contra el Cáncer. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Berlín, Notimex.